Un choque contra una estructura de concreto como esta, tiene luchando contra la muerte a un menor de 7 años vecino de Finca 24 en Palmar Sur de Osa, luego de que su padre colisionara contra uno de estos muros de contención la noche del martes. Los hechos se reportaron minutos antes de las 7 de la noche y según testigos que presenciaron el accidente, el motociclista identificado con los apellidos Castillo Mora regresaba a su casa en Finca 24 en Palmar Sur de Osa. El conductor en apariencia nunca se percató de la presencia de varios muros de concreto que están ubicados en ese sector de la carretera donde se realizan varios trabajos. Al momento del accidente, con Castillo viajaba un menor de 7 años y 11 meses, quien debido al impacto salió expulsado presentando traumas en su cabeza y tórax. En primera instancia, al niño lo llevaron hasta el Hospital de Ciudad Cortés y luego hasta el Hospital Nacional de Niños debido a la gravedad de sus heridas. El adulto también lo llevaron hasta el centro médico para una mejor revisión. Horas después del accidente, un ambiente de tristeza embarga a los compañeros y profesores del menor en su escuela y piden adiós por su recuperación. Tenía siempre, venía siempre bien presentado a la escuela. Es una lástima lo que le pasó, la verdad es que a mí me tiene muy preocupada, me da cierto pesar por él, por el niño, por la familia, por la mamá, por el papá. Incluso desde anoche que yo me di cuenta, fue para mí un impacto saber lo que le pasó al niño. Y la verdad que hasta los mismos compañeros están preocupados, nos hace falta. Vemos su pupitre que está vacío, no tenemos la presencia de él. Esperamos en Dios que todo le salga bien. Al menor lo describen como un niño de muy buenos principios, además de buen estudiante. El niño, bueno, es un niño muy aplicado, era un niño que tenía buena educación, se notaban en el niño sus buenos valores, su buena educación. Era un niño o es un niño en el cual usted no le escuchaba un vocabulario soez, usted no le escuchaba un vocabulario decir malas palabras, tenía valores, tenía buena educación, buena disciplina y muy inteligente. Se notaba en él que tenía apoyo por parte de sus padres en la casa, muy responsable. En el lugar del accidente hay poca iluminación eléctrica y los muros de contención no tienen ninguna señal que indiquen a los conductores de su presencia. ¡Gracias!